2, 3 Y baila, y baila, y baila su mano baila Y baila, y baila, y baila mucho baila Y baila, y baila, y baila, baila, baila Y baila, y baila Moverte chistita, mover la colita Sigue mi ritmo, mueverte Dove el teléfono, y en la zona Corre cerca, ya estaba bailando con Luana Dove el teléfono Y ya sabe que, guala, con llamar a la policía Vamos chiquita Sigue mi ritmo, mueverte Y ahora, 10 pesos en ropa Ahí está, sí manquito